Bien, colegas tengan ustedes muy buenas noches, como siempre los viernes ya tenemos al ponente el día de hoy, tenemos un módulo bastante importante, lo que es un curso básico de gestión integral de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. El ponente del día de hoy es el licenciado Cristian Roger Mangotapara, él es especialista en gestión de riesgo de desastres, PREVAED de la Jeredu, Cusco. Él es muy reconocido licenciado que tiene todo lo que es el PREVAED a su cargo. Adelante licenciado Cristian, lo dejo con el módulo del día de hoy. Sí, muchísimas gracias maestra, y así mismo permíteme saludar a cada uno de ustedes que se encuentran en la sala virtual, que les hablo, soy licenciado Cristian Roger Mangotapara, soy coordinador de PREVAED aquí de la UGEL Espinar. Bien, el día de hoy mi persona va a estar a cargo para llevarse a temática de gestión de riesgo de desastres, en lo cual vamos a estar desarrollando temáticas, por ejemplo, conocimientos y claves y normativa de la gestión de riesgo de desastres. Y así mismo también vamos a tocar, que es temática, una mirada a la gestión de riesgo de desastres en el Perú y en nuestra región de Cusco. Y así mismo también vamos a desarrollar lo que es la temática de normatividad. Entonces, para ello, estimados participantes, primero vamos a compartir el link de asistencia, ya, en lo cual vamos a compartir el link de asistencia a través del chat de la plataforma. Entonces, vamos a compartir para ello, le vamos a dar unos cinco minutos para que se registre, ya, y posterior a ello, también vamos a compartir lo que es el examen de entrada, y luego, una vez desarrollado, lo que es la temática de gestión de riesgo de desastres, al finalizar vamos a tener un examen de salida, ya. Entonces, para ello, estimados participantes, me confirman, se me escuchan perfectamente, y así para poder interactuar. Maestro, se me escuchan, me confirman, por favor. Sí, perfectamente, licenciado. Y ahora ya también se está compartiendo el link de asistencia que los colegas deben de llenar. Colegas, tenemos entonces solo cinco minutos para poder llenar el formulario de asistencia. Completen el formulario, colegas. Tenemos cinco minutos para completar la asistencia. Gracias. En colegas, creo que ya todos habrán completado la asistencia. No se olviden de registrar, colegas. Recuerden que los calificativos también van por la puntualidad en el llenado de la asistencia. Sí, maestra, disculpe, pero he tenido un poco de inconveniente aquí con la tecnología. Ahora se me escucha, ¿no? Por favor, usted tiene links de asistencia, examen de entrada, examen de salida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por favor, me ayuda, por favor, con ello, ¿ya? Porque estoy compartiendo y a la vez... Sí, no, no es problema. Por favor, ya. Entonces, ya se ha compartido lo que es de asistencia. Si ya podemos compartir lo que es el examen de entrada para poder recoger los haberes previos, ¿no? Acabo de compartir en la plataforma el examen de entrada. Colegas, por favor, tenemos que completar el examen de entrada. Licenciado, ¿cuánto tiempo tenemos para ello? Licenciado Cristian. Sí, sí, disculpe, le había apagado mi audio. Le damos en diez minutos. Sí, a las seis y veinte terminamos. Ya. Gracias. Le das entonces seis y treinta. Este... Dez y veinte. Un minuto. Diez minutos le damos. Tenemos seis y veinte. Perfecto. Sí. Es internacional y así mismo también, lo que es nacional también, por ejemplo, el CEPLAN, no sé si han escuchado ustedes, muchos de ustedes son conocedores de CEPLAN, y así sucesivamente, o sea, un proyecto que tenemos que plantear, desarrollar, alineado en estos objetivos, los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, todo proyecto que se desarrolla, todo proyecto que las municipalidades o gobiernos regionales, tiene que alinear ya ello. Entonces, y a veces, muchas veces, cada, en realidad, cada alcalde o gobiernos regionales entra y a veces un poco desconocen de ello y a veces, en realidad, no estamos alineando a ello. Entonces, todo normativo es concatenado, ¿no? Internacional, nacional y sectoriales, ¿no? Entonces, para ello, ya hemos visto lo que es el objetivo de desarrollo sostenible, que son diecisiete, y en cuál de ellos nosotros nos alineamos el objetivo número trece, que es acción por el clima, y eso abarca, y el objetivo número trece, ese abarca, ¿no? Todo lo que es la acción por el clima, el gestión de riesgos de desastres, cambio climático, todo ello, ¿no? Y así mismo también tenemos marco de acción de Sendei, ¿no? Que también tiene una política de dos mil quince a dos mil treinta, ¿no? Que comprende lo que es el marco de acción de Sendei, ¿no? Comprende cuatro factores muy importantes, ¿no? En lo cual tenemos uno de los factores, que es comprender el gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y el otro también, así mismo, tenemos fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. También, otra acción que tenemos, aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y construir mejor en los ámbitos de la recuperación, la revalidación y reconstrucción. Asimismo, también tenemos la parte económica, invertir en la reducción de riesgos de desastres para la resiliencia. Entonces, lo que es el marco de acción de Sendei dos mil quince a dos mil treinta tiene ese aspecto, ¿no? Como es comprender el riesgo de gestión de riesgo de desastres. Es decir, de que, ¿a qué nos referimos con comprender? Es decir, que todos nosotros debemos estar capacitados, todos nosotros debemos conocer lo que es la cultura de preventiva, todos nosotros debemos estar preparados frente a una emergencia que se puede suscitar, ¿no? Y asimismo, también tenemos estándares humanitarios. Es un proyecto de esfera de mil novecientos noventa y siete. Nos dice que fue creado por un grupo de UNG humanitarias y el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Este quiere decir de que el proyecto de esfera se enfoca más o menos a las personas afectadas de un desastre y un conflicto, tienen derecho a vivir con dignidad y, por lo tanto, a recibir asistencia. Y asimismo, también se deben tomar todas las medidas posibles para aliviar el sufrimiento humano ocasionado por los desastres y los conflictos. Entonces, más o menos, este nos enfoca a que todas las personas tienen ese derecho, ¿no? De ser atendido frente a una emergencia, frente a un desastre, ¿no? Entonces, tiene la obligación el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional e incluso internacional, ¿no? Obviamente, estamos tocando temas internacionales, que ellos también, en un momento, sí que se está declarado una emergencia nivel cinco. Entonces, obviamente, lo que es el internacional va a intervenir, ¿no? Dependiendo la respuesta que tiene, la respuesta económica, la respuesta financiera, ¿no? Que se realmente tiene o no tiene capacidad de respuesta a lo que es local, regional, nacional, ¿no? Entonces, si no tiene esa capacidad de respuesta tanto económica, entonces, obviamente, puede intervenir lo que es internacional, ¿no? Se llama, más o menos, va en ello. Ahora, estándares humanitares mínimos, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Qué establecen? Establece abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, seguridad alimentaria y nutrición, ¿no? Desarrujamiento, asentamiento humanos y artículos no alimentarios, ¿no? Acción de salud. Entonces, estas normas internacionales regulan de que nosotros que debemos alinearnos y debemos trabajar a base de ello. Y ahora vamos a entrar en lo que es la normatividad nacional. Y si nosotros estamos hablando de la normatividad nacional y para poder desarrollar el tema gestión de riesgos de desastres, obviamente, tenemos que ver lo que es la ley número 29664, ley de SINAGER, ¿no? Que esta ley, número 29664, promulgada en el año 2011, crea el SINAGER con el objetivo de organizar, normar y articular y la gestión de riesgos de desastres en el país. La ley establece los principios, roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la prevención y respuesta a desastres, así como los mecanismos para coordinar y planificar acciones en los diferentes niveles de gobierno. Estimados participantes, antes, nosotros, cuando nosotros íbamos a las municipalidades, nosotros veíamos lo que es defensa civil. Obviamente, defensa civil es una institución que no ha desaparecido, pero anteriormente era defensa civil, ¿no? Entonces, a partir del año 2011, ya se pone en vigencia, ¿no? Con el tema, o con la ley 29664, ¿no? Y asimismo también que el decreto supremo que aprueba, reclamando la ley, y asimismo también crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, cual es el decreto supremo 048-2011-PSM. Entonces, hace un momento les comentaba de que antes del año 2011, las municipalidades digitales y provinciales eran llamados lo que es defensa civil, ahora es gestión de riesgos de desastres. Entonces, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad se crea lo que es el gestión de riesgos de desastres? Anteriormente, en defensa civil, se trabajaba mayormente en la respuesta, pero sin embargo, la gestión de riesgos de desastres más está enfocada lo que es la preparación, estimación de riesgos, es decir, identificación de peligros inminentes que puede haber en la comunidad, que puede haber en las instituciones educativas, que puede haber en la población, entonces, más gestión de riesgos de desastres, más trabaja en lo que es en la cultura preventiva, entonces, como decía, lo que es defensa civil, anteriormente, ellos se evocaban más en la respuesta, pero no trabajaban más lo que es en la preparación. Entonces, más o menos es la diferencia, entonces, con esa finalidad, se ha creado esta ley 29664, entonces, por ello, nosotros asistíamos a unos cursos, y nos compartían, y decíamos, y es más o menos contextualizado, si digamos, hay incendios forestales, entonces, obviamente, a ver incendios forestales, va a haber pérdidas económicas, materiales, pérdidas humanas, entonces, ¿por qué pasa eso? Entonces, nos hacemos una pregunta, nosotros, si pasa eso, es porque hayamos fracasado en la cultura preventiva, entonces, lo único a nosotros, nos queda trabajar en una cultura preventiva, socializar, tanto a los estudiantes, los padres de familia, y a la comunidad educativa, ¿no? entonces, entonces, hay que hacer reflexionar a nuestros estudiantes, y a nuestros padres de familia, que en realidad, no debemos, hablando de incendios forestales, no debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, en quema de pastizales, ¿no es cierto? y a veces, hay muchos de nosotros, queremos realizar un sembrero, ¿no? de un producto, ¿ya? entonces, por ello, a veces, sin querer, ¿no? con la fuerza del viento, de repente, y un mirar, y ya se ha salido del control, el incendio, entonces, ello hay que tener mucho cuidado, entonces, más o menos, nosotros tenemos que trabajar, en lo que es, en la cultura preventiva. También, la normatividad nacional, la política nacional, de gestión de riesgos de sartes, a dos mil cincuenta, entonces, la gestión de riesgos de sartes, tiene una política, o tiene una mirada, al año dos mil cincuenta, y los cuales, al año dos mil cincuenta, tiene seis objetivos primordiales, ¿ya? Y así mismo, también, se tiene, el plan nacional, al año dos mil treinta, entonces, ¿cómo se tiene, cómo se tiene una mirada, o se tiene una política, al año dos mil cincuenta, entonces, lo que es plan nacional, de gestión de riesgos de sartes, dos mil treinta, va trabajando, es decir, va midiendo, ¿no? los objetivos que se establecen, la política, los seis objetivos que establecen, ¿cómo se está cumpliéndose? O sea, ¿cómo está midiéndose? O sea, ¿se ha realizado adecuadamente? ¿se está cumpliendo con ello, o no está cumpliendo? Entonces, el plan mide ello. Entonces, hasta el momento, nosotros, lo que es el tema de gestión de riesgos de sartes, tiene una política del año dos mil cincuenta. Y así mismo también, ya te he repitido, ¿no? La normatividad nacional, ¿no? Decíamos que vamos a abordar lo que es el tema de normas sectoriales, ¿no? En normas sectoriales tenemos la resolución Secretaría General, la número trescientos dos dos mil diecinueve, MINEDO, que nosotros ya tenemos de conocimiento, en lo cual es, es el disposiciones para la implementación de la gestión del riesgo de emergencia de sartes en sector de administración. Entonces, este es el lineamiento, la resolución Secretaría General, la trescientos dos, ese es el lineamiento, y es el que nosotros tenemos que ceñirnos, lo que es la gestión del riesgo de sartes, Obviamente, nos establece de que qué acciones debemos de realizar, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad de las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene las instituciones educativas en gestión del riesgo de sartes? ¿No? Por ejemplo, uno es incorporar la GRD en los instrumentos de gestión y planificación curricular, ¿no? En el marco de la implementación y desarrollo de competencias. Entonces, nosotros, ¿cómo lo incorporamos? ¿En qué instrumentos lo incorporamos? Lo que es la GRD, nosotros tenemos que incorporar en los cuatro instrumentos que nosotros que conocemos, que es el PAD, el RII, el PCI, el PI, ¿no? ¿Cierto? Entonces, obviamente, me imagino que está trabajando lo que es el coordinador de prevencia de los canchis, me imagino que han tenido talleres, cursos, y se les ha facilitado cómo deben, cuáles son los pasos, en qué campos deben de incorporar lo que es la GRD y los instrumentos de gestión. Y asimismo, también, ¿no? ¿Qué funciones debemos de realizar lo que es en las instituciones educativas? Por ejemplo, conformar mediante resolución directora de la Comisión de Educación Ambiental, ¿no? De gestión de riesgos y desastres. Y asimismo, también, ¿no? Nosotros que tenemos que hacer, elaborar y actualizar el plan de gestión de riesgos de desastres en las instituciones educativas. Obviamente, esto articula con el respectivo plan de la UGEL, y también debe ser multisectorial, debe ser concatenada con los planes de gestión de riesgos de las municipalidades, entre otras entidades. Entonces, ¿cuán importante es, estimados participantes, tener elaborado o actualizar nuestro plan de gestión de riesgo? En ello, vamos a identificar los peligros, o estimación de peligro, la vulnerabilidad, el riesgo, en torno de nuestras instituciones educativas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? A veces el contexto es diferente de cada institución. Entonces, al elaborar nuestro plan de gestión de riesgos de desastres, vamos a identificar los peligros. ¿Qué peligros tenemos? Puede ser peligros internos, podemos tener peligros externos. Entonces, en ello, vamos a identificar, y asimismo, también van a tener acciones de contingencia. O sea, ¿cuáles son los pasos, o para poder mitigar los peligros, los riesgos que puede haber en la institución educativa, ¿no? ¿Se me escucha, por favor? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí se escucha, sí se escucha, licenciado, no se preocupe. Ya, muchísimas gracias. Y asimismo, también, ¿no? Dice, identificar los riesgos de la infraestructura de la institución educativa y ejecutar las acciones de contingencia del plan de gestión de riesgos altos. Es muy importante, estimados participantes, identificar los riesgos de la infraestructura. A veces, muchas veces, hay instituciones educativas, una construcción de antigüedad, más de antigüedad de 60 años, 50 años, hemos encontrado en los rurales. Entonces, obviamente, eso va a ser un, va a ser vulnerable, o va a ser un riesgo, ¿no? Frente, puede ser un peligro, por ejemplo, un sismo, ¿no? Que en este año, otra región estaba en constante movimiento, movimiento sísmico. Y así mismo, también, obviamente, cada, este, cada local educativa, debe tener, este, una inspección técnica, ¿no? ¿Y quién va a realizar la inspección técnica? ¿Lo hace el director? ¿Quién lo hace? ¿Lo va a hacer el ingeniero, de la UGEL, o quién lo hace en realidad, ¿no? A ver, alguien por ahí, si me están escuchando, vamos a hacer, ¿alguien me puede decir, por favor? Vamos a hacer interactiva, por favor, la pregunta que nos estamos realizando, ¿no? O sea, ¿quién debe de realizar la inspección técnica del local educativo? ¿A quién corresponde normativamente, ¿no? O sea, obviamente, nosotros podemos estar hablando así, ¿no? Que la UGEL, que el director, o lo que es el responsable de GRD, de, de la UGEL, ¿no? Deben inspeccionar, Y a veces, muchas veces, este, la municipalidad dice, cada, cada quien debe atender su sector, ¿no? Entonces, estimados directivos, según la norma técnica, la intervención territorial, la intervención territorial corresponde a la municipalidad, según la ley orgánica de las municipalidades y gobiernos regionales. Entonces, ellos, el ingeniero, o lo que, el ingeniero de la municipalidad, puede ser el ingeniero, puede ser un ingeniero civil, o puede ser un ingeniero arquitecto, obviamente, él tiene que ser certificado, y, y, ello debe de intervenir, ¿no? A través de la oficina de gestión de riesgos de desastres, de la municipalidad distrital, o provincial, a donde pertenezcamos, nuestro local educativo. Entonces, que valga la redundancia, estimados participantes, de que ellos deben de certificar, ¿no? Y a veces, muchas veces nos dicen, por ejemplo, aquí en Espinar, no tuve la oportunidad de, de coordinar, con el área de gestión de riesgos de la municipalidad, me dice, ¿no? De que ustedes, tienen que atender su sector, ¿no? Entonces, yo lo preguntaba, decía, está bien, nosotros vamos a atender nuestro sector, pero obviamente, hay niveles de emergencia, ¿no? Lo que es el nivel de emergencia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? ¿En qué consiste lo que es nivel de emergencia, uno y dos? ¿Quiénes conducen a ello? Lo que conducen son, puede ser, hablando del sector educación, conduce la institución educativa a la UGEL, ¿no? O la una y dos estamos hablando, ¿no? Nivel de emergencia, uno y dos, y la municipalidad distrital. Ahora, lo que es, lo que es el nivel de emergencia, tres y cuatro, ¿no? ¿Quiénes conducen a ello, ¿no? ¿Cierto? Entonces, obviamente, a veces, el gobierno regional, lo que es el nivel de emergencia, cuatro y cinco, va a conducir lo que es el gobierno, ¿no? El ministro, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros, yo preguntaba, ¿no? Decía de que cada quien, este, cada quien atiende su sector. Entonces, nosotros, como, como la UGEL, nosotros intervenimos, pero, ¿cuál es, según la norma técnica, o sea, hasta qué punto nosotros podemos intervenir, en qué casos, en qué aspectos podemos intervenir? Entonces, ¿cuál es nuestra competencia en realidad, ¿no? Entonces, me decían de que ustedes tienen un ingeniero, en la UGEL, lo cual, él es el que debe de realizar la inspección técnica, ¿no? Para poder declarar habitual, no habitable, del local educativo. Entonces, según la norma técnica, nosotros no nos compete ello, lo compete a la municipalidad, en realidad, ¿no? Entonces, muchas veces a veces confunden, y dicen de que, ¿qué pasara, no? ¿Qué pasara de que hay una institución educativa, ya está en un peligro inminente, de que nadie ha intervenido? Entonces, ¿a quién recaía la responsabilidad? Entonces, ¿ella recaería a quién? Obviamente, si el director de la institución educativa, no ha, este, reportado a la UGEL, no ha dado a conocer, a la municipalidad digital, obviamente, la responsabilidad va a recaer al director, ¿no? Entonces, si o si el director, tiene que informar, ¿no? A la UGEL, y a la municipalidad, ¿para qué? Para su inspección técnica, ¿no? Que, que, que la infraestructura, que puede ser habitable y no habitable. Entonces, si, y en realidad, a veces, muchas veces, la municipalidad no quiere salir, ¿no? Y hay también municipalidad sin realidad, si de inmediatamente se ponen pilas, es, y conoce la normatividad. Entonces, que no nos vaya a sorprender, estimados participantes, de que, eh, que la municipalidad diga, de que, este, y ustedes deben conllevar, este, lo que, eh, o atender el sector, ¿no? O decirles de que el ingeniero de infraestructura de la UGEL debe de realizar la inspección técnica, ¿no? No le corresponde en realidad. Lo que, lo que corresponde en realidad es, ¿a quién? Al, a la municipalidad, ¿no? Había un caso el año pasado, mi persona estaba trabajando, en realidad, en el departamento de Apurímac, eh, en la provincia de, de Andahuaylas. Sí, Andahuaylas, había un caso de que, en realidad, eh, la municipal, perdón, sí, la, el encargado de la municipalidad de gestión de riesgos de desastres, ella ponía una denuncia ante la fiscalía, indicando de que la UGEL debe de inspeccionar lo que es la inspección técnica, ¿no? Entonces, se hubo un proceso en lo cual, eh, 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 el fiscal, la fiscalía, al final, la conclusión de que no le correspondía a la UGEL, le correspondía a la municipalidad, ¿no? Entonces, a veces quieren hacer la vista gorda, en realidad, ¿no? Y si ahora mismo me está pasando a mí, de que no quieren intervenir, atienden a ese sector, ahí viene alguien de ese y dice que debe atender el sector. Sí, nosotros vamos a atender, ¿no? ¿Cuál es nuestra competencia debemos de control? Obviamente nosotros, a nosotros nos corresponde como sector de educación, dar la continuidad educativa, ¿no? Más no intervención, lo que es territorial de infraestructura. Eh, y asimismo, nosotros debemos de realizar, coordinar con los gobiernos locales, las evaluaciones de seguridad y edificaciones en las instituciones educativas, ¿no? Y asimismo también evaluar los daños, analizar las necesidades del local escolar, tenemos entre otras, por ejemplo, tenemos participar en los simulacros nacionales, regionales y locales programados, ¿no? Este tema es muy importante, estimados participantes, lo que es la actividad, la participación de simulacros, tanto programado regional, nacional, debemos tomar en realidad, en un caso serio, porque ahí es donde se ve cuál es la capacidad de respuesta, ¿no? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál preparado estamos nosotros para poder, este, afrontar una emergencia, ¿no? Y una emergencia repentina, ¿qué puede ser, no? Puede ser, por ejemplo, rayo, puede ser lo, puede ser este, lo que es el sismo, un terremoto, yo que sé, ¿no? Entonces nosotros debemos estar preparados a ello, ¿no? Y asimismo también tenemos lo que es la resolución viceministerial número 189-2021-NEDO, ¿no? ¿Qué nos dice ello? Es, es para las disposiciones, para lo comité de escolar, ¿no? Bueno, lo comité de gestión escolar, ya es conocido por muchos de nosotros, de que antes del año 2022, no creo que había más de 11 comisiones, en lo cual se han deducido solo a tres, ¿no? Las condiciones operativas, pedagógicas y bienestar, ¿no es cierto? Entonces a base de ello se trabaja, ese ya es, ya es nuestro conocimiento. Y asimismo también las normas sectoriales, ingestión de ríos o desastres, tenemos la resolución ministerial, la 013-2022-PCM, ¿ya? La resolución ministerial, la 013-2022, entonces ¿qué hace? Es lo que establece, lo que ha programado para poder desarrollar los simulacros durante tres años, ¿no? 2022, 23 y 24, y las fechas ya estaban establecidas, ¿no? Obviamente esa fecha nació, ¿no? En conmemoración, que muchas veces había suscitado un sismo, un terremoto en nuestro país, ¿no? Entonces me imagino que ya para el año 2025, ya van a establecer las fechas, y continuarán lo mismo, o tal vez van a modificar. Entonces estamos a la espera de esa normativa, ¿no? De qué fechas va a establecer los simulacros, ¿no? O tal vez ya salió, tal vez la persona está desinformada, podría ser, ¿no? Y a veces en cada día salen las normativas. Asimismo también tenemos ley número 27972, ley orgánica de municipalidades, ¿no? Eso también tenemos que conocer nosotros, ¿no? ¿No es cierto? Asimismo hablaba de que las municipalidades muchas veces se hacen el desentendido, y nosotros tenemos que ir con la norma técnica, indicando cuál es nuestra función, en qué casos nosotros tenemos que intervenir, qué emergencia tenemos que conllevarlo, ¿no es cierto? Nosotros, y para ello que no nos sorprenda. Entonces nosotros tenemos que conocer, y muchos de nosotros somos, son directivos, directores, ¿no? Y obviamente tenemos que poner lo que es la administración pública. Bien, hasta ahí hemos avanzado a lo que es la normatividad, tal vez alguna duda, tienen, pueden participar o pueden compartir, ¿no? La experiencia que ustedes habían tenido, quizás, estimados participantes, si tienen alguna duda, no, no hay ningún problema, pueden, este, intervenir, y para poder absolver sus dudas. Consultamos, colegas, de repente algo que necesiten aclarar. Recuerden que las participaciones también las van a ir tomando en cuenta. Bien, caso contrario, también pueden, pueden tomar apuntes y al final pueden, este, formular las preguntas. Bien, ahora vamos a pasar lo que es el concepto básico de gestión de riesgo de santo, ¿no? Y la gestión de riesgo de desastre, ¿qué es la gestión de riesgo de desastre? Es el proceso de adaptación de políticas, estrategias y prácticas orientadas a evitar, a reducir los riesgos de desastres o minimizar sus efectos en un territorio, ¿no? En realidad la gestión de riesgo de desastre es un proceso social, es un proceso social cuyo fin último es prevenir, reducir y salvaguardar la vida física y emocional de la poblacional, en este caso de la comunidad educativa de los estudiantes, ¿no? Entonces hay que abargar la redundancia de la gestión de riesgo de desastre, es, es un proceso social, ¿no? En lo que es gestión de riesgo de desastre, en la ley veintinueve seis, seis, cuatro ley de SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se aborda, se trabaja lo siguiente, ¿no? Se trabaja en los componentes, procesos y principios, ¿ya? ¿Y cuáles son los componentes de gestión de riesgo de desastre? Los componentes de gestión de riesgo de desastre son gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. Bueno, en este parte también creo que ha venido varias preguntas en el examen, vayan tomando apunte, ya que todos nos podían sacar veinte, en realidad, ¿ya? Creo que el examen va a ser el mismo tema de la entrada y salida, ¿no? Entonces, vamos abordando, decíamos que la gestión de riesgo de desastre, la normatividad de veintinueve seis, seis, cuatro, ¿ya? se trabaja o se alinea en los componentes. ¿Cuántos componentes tenemos? Tenemos tres componentes. ¿Cuáles son? Son gestión prospectiva, son gestión correctiva, gestión reactiva. Ahora, ¿cuáles son los procesos? Tenemos siete procesos. ¿Cuáles son los procesos? Estimación de riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción. A ver, vamos dando una mirada rápidamente, vamos desarrollando qué es gestión prospectiva, ¿no? La gestión prospectiva nos dice que es planificación, ya nuevas inversiones, la incorporación, evaluación y medidas para prevenir riesgo. En realidad, gestión prospectiva es vamos planificando, ¿no? De que cómo nosotros podemos reducir, ¿no? un riesgo futuro, ¿no? Cómo podemos evitar, ¿no es cierto? Entonces, gestión prospectiva es planificar ello, cómo evitar un peligro, un riesgo al futuro. Ahora, lo que es la gestión, gestión correctiva, en la gestión correctiva, reducir los riesgos existentes, obviamente ya existen los riesgos en nuestra institución educativa, en la local educativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la institución educativa es correctiva, ¿no? Puede haber, este, el local educativo puede ser de acá la mina o el techo, ¿no? Puede estar, qué sé, las canaletas mal logrados, entonces, ellos nosotros, ¿está en nuestra capacidad? Sí, nuestra capacidad, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿A través de qué? A través de mantenimiento, ¿no? A veces llega, llega el dinero, ¿no? Una cierta cantidad de dinero llega para mantenimiento, ¿no? Solo llega para mantenimiento, no para más la construcción del local educativo, ¿no? Entonces, vamos a reducir los riesgos existentes, ¿no? Ahora, lo que es la gestión reactiva, nos dice la preparación para la respuesta a emergencia, ¿no? Entonces, puede haber de que, digamos, en nuestro contexto, en nuestra provincia, hablamos de bajas temperaturas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos reactiva? Obviamente, nosotros tenemos la preparación para la respuesta a emergencia. ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo damos la respuesta a emergencia? Por ejemplo, ¿no? Pues las instituciones educativas, en mes de junio, julio, obviamente, hace demasiado frío, y a veces, ahí vienen enfermedades respiratorias, y lo cual, a veces, nuestros estudiantes están en ello, y a veces, el nivel de aprendizaje no es tan óptimo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reactivar? Podemos gestionar, ¿no? Hay aulas térmicas, puede haber, ¿no? En caso contrario, a veces, ya ves en realidad, ¿no? el gobierno local y provincial y regional, y a veces, muchas veces, no intervienen, intervinerán de cien, intervinerán tres, cinco, y ese me consta, y nos consta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mitigar ello? Por ejemplo, nosotros podemos llevar, yo qué sé, tenemos, en primer lugar, tenemos que abrigarnos bien, en si hay cueritos de cordero, de oveja, ¿no? Podemos llevarnos a su asiento de nuestros estudiantes, buscar la manera, ¿no? O sea, buscar, buscar la forma, ¿no? Y a veces, muchas veces, como decía, que valga la redundancia, el gobierno a veces no interviene así, o sea, y a veces, hablar de gobierno, y a veces es, no sé, como quemar hígado, ¿no? Bueno, no vamos a detallar en ello, ¿no? Este es lo que es el tema, la gestión prospectiva, gestión correctiva, y gestión reactiva. Decíamos que la gestión prospectiva, no genera nuevas condiciones de riesgo, es decir, va a trabajar o va a planificar que no haya un futuro riesgo, y gestión correctiva reducción de riesgos ya existentes, ¿no? Ya hemos ponido un ejemplo, ¿no? Así mismo también de gestión reactiva, ¿no? Ahora, en los procesos, en los procesos de estimación de riesgo, ¿a quién estamos refiriendo? ¿Qué dice estimación de riesgo? Es identificación de peligro que puede haber en nuestras instituciones educativas, ¿no? Tanto interno y externo, ¿no? Por ejemplo, hablamos, hablamos, vamos a poner un ejemplo externo de estimación de peligro, por ejemplo, social, puede haber, ¿no? Hay instituciones educativas que están ubicadas en el centro de la ciudad, y puede estar al costado de la institución educativa, pueda un bar, puede haber, ¿no? Entonces, al existir ese bar, puede haber, yo que sé, ¿no? Hay personas borrachos, se podríamos decir, hay personas que consumen tal vez, podríamos decir en vulgares, droga, yo que sé. Entonces, ello puede, ¿no? Entonces, ello puede generar un peligro para nuestros estudiantes, incluso para los docentes mismos, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer frente a ello? ¿no? Si tenemos que hacer gestiones, ¿cómo hacemos gestiones? Obviamente nosotros no vamos a mitigar ese peligro, al contrario, nosotros estaríamos exponiéndonos frente a ello. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente a las autoridades que corresponden, obviamente vamos a ir a la municipalidad, al área que corresponde, de que nosotros solicitamos un documento, y a través de ese documento, a través de ese documento, nos tienen que dar la respuesta. Ellos sí tienen que trabajar, lo único que nos corresponde es gestionar, ¿no? Todo es gestión, ¿no? Entonces, en sí, para poder mitigar ese peligro, me imagino que tendría que intervenir la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, la Municipalidad, etcétera, etcétera. Entonces, estimados participantes, es cuán importante identificación de, o estimación, perdón, del riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones educativas que están construidas a orillas del río, ¿no? Entonces, ¿qué sí tienen que hacer? Tienen que hacer gestiones, ¿no? Ellos tenemos que hacer lo que defensa ribereña, ¿no? Hay muchas cosas que se puede gestionar, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba, cuando yo hablaba, cuando nosotros presentamos un documento, un oficio, o cualquier documento índole, o cualquier documento índole, estimados participantes, la entidad está en la obligación de respondernos dentro de los doce días calendarios. Y si no nos responde dentro de los doce días calendarios, obviamente, ellos están omitiendo, o están cayendo en lo que es silencio administrativo, ¿no? Porque hay la ley de transparencia, la ley de transparencia estipula ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, les voy a poner un caso práctico, una experiencia mío, bueno, espero que no se tome mal, por ejemplo, hay una acción educativa que se le ha llevado al viento, ya que le ha destechado la cocina, en lo cual es, lo primero que hice es que hay un peligro de calamina, los clavos, y cuál es la capacidad de respuesta de la acción educativa, ya puedo convocar a los padres de familia, y en los cuales le hemos hecho destechar, ya, lo que es la calamina, los clavos, lo hemos recogido, y lo hemos recogido los palos, hasta ahí nuestra capacidad, ¿no? Entonces, obviamente, la que es la infraestructura, que es construcción de adobo, obviamente hay un peligro inminente, está rajado, ¿no es cierto? Hay rajaduras, ya hay fisuras, entonces es un peligro inminente, nosotros no tenemos la capacidad de respuesta a ello, no tenemos capacidad financiera, ni la UGEL, ni la institución, ¿quién tiene que intervenir ahí? La UGEL, entonces la municipal digital, hemos presentado un oficio, indicando de que la intervención, una inspección técnica, a la infraestructura, ¿no? Entonces, en ello me dice el, el gestión de arreglas, o responsable de gestión de arreglas, me indica, indicando de que la municipal, provincial, me dice de que no es mi sector, cada quien debe de, cada quien debe de atender del sector, entonces yo le respondí, le dije, está bien, ya, si dice que usted es así, entonces, respóndeme con un documento, al oficio que yo te he presentado, a partir de ello, yo voy a tomar acciones correspondientes, por cuáles los motivos, circunstancias de que, o las normas técnicas, de que no te corresponde, entonces, le dije de inmediato, me llamó de dos, tres horas luego, después, tería de conversación, me dije, disculpe, este, en realidad, me estoy confundiendo, si vamos a intervenir, me dice, entonces, la única, o sea, más o menos, lo que esté hablando, lo que esté diciendo, cuando un documento presentamos, a una entidad, tiene la obligación de respondernos, y que nos, que nos ampara, que norma técnica, es, ellos nos ampara, como les decía, la ley de transparencia, ahorita no tengo en la mente, la, la número de la ley, pero, ustedes pueden, tan solo en Google, buscan lo que es, ley de transparencia, y ahí indica, no todos los pasos, o sea, cuántos días, una vez que presentan el documento, cuántos días deben de respondernos, ¿no? Entonces, ellos están en la obligación de respondernos, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros tomamos decisiones, ¿no? Si realmente están vulnerando, o no están vulnerando, tienen, este, yo qué sé, y no, este, tal vez tienen, este, nos dicen buenas noches, estimados, por favor, creo que, maestra, podemos volver a compartir, la asistencia, podemos estar compartiendo, si alguien no se ha registrado, ¿me escucha? Sí, 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 colega Cristian, sí, lo estoy compartiendo, nuevamente, la asistencia. Ya, perfecto. Entonces, les decía, de que, todo, todo ello, en gestión pública, nosotros, debemos de conocer, así, así nadie nos puede tomar la sorpresa, en realidad, ¿no? Bueno, estamos hablando de estimación de riesgo, ¿no? Un poquito estamos ampliando, creo, el tema, estamos haciendo un poquito más de gestión pública, ¿no? Ahora, tenemos, en sí, en la realidad, lo que es, la gestión de riesgo también implica la gestión pública, ¿no? Para poder realizar gestiones, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar las gestiones, ¿no? Normativamente. Ahora, prevención del riesgo, ¿no? Evidentemente, en prevención de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Podemos trabajar en ello, trabajamos, por ejemplo, este, en simulacros, ¿no? Estamos en la cultura preventiva, no estamos preparándonos, ¿no? Porque puede haber un riesgo, ¿no? O ejercicio, en este caso, para reducción del riesgo, hace un momento me explicaba, ¿no? ¿Cómo podemos reducir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, puede haber una caneleta, ¿no? ¿Cierto? Que en la institución que exista, en nuestra capacidad, que si hay mantenimiento, y que si no, que no está en una cierta cantidad cada año, entonces, que puede haber una caneleta, ¿no? Que puede estar, que sé, en mal, en malas condiciones, entonces, ellos y nosotros podemos reducir el riesgo, ¿no? O puede haber calaminas huecos, yo qué sé, ¿cierto? Ahora, lo que es, también otro es preparación y respuesta, ¿no? También, obviamente, en la preparación, ¿cómo nos preparamos frente a un peligro inminente que podría ser los peligros, puede haber natural o puede haber inducido por el hombre, ¿no? Respuesta, ¿no? ¿Cuál será nuestra capacidad de respuesta? Hasta nuestras funciones competentes, la respuesta, sin caso que se dé una emergencia, o sea, ¿hasta qué punto nos faculta, ¿no? Para nosotros para dar, este, dar la respuesta, ¿no? Ahora, la rehabilitación, la reconstrucción, Lo que es la rehabilitación, entonces, obviamente, tenemos que dar la continuidad del servicio educativo, ese sí nos correspondería a nosotros, dar la continuidad educativa y en ello se tiene que trabajar lo que es la, la currícula de emergencia, ¿no? Obviamente, creo que este año, la, la, en la Geredo estaban trabajando, no creo que había una, una emergencia en la selva, ¿ya? Una emergencia de una enfermedad contagiosa, ahorita se me va de la mente, ¿ya? Entonces, en ello, cuando hay una rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, la continuidad educativa que se podría dar, ¿no? yo que sé, si la, si la, si la, si local educativa ha sido afectado, entonces, nosotros, tenemos que buscar alternativas, ¿no? Puede ser salón comunal, otros, otro local, o puede ser virtual, ¿no? Entonces, ya se evalúa, ¿no? De cómo podemos realizar la continuidad educativa. Ahora, la reconstrucción, obviamente, si, si pasa un sismo de una magnitud de siete, pues, obviamente, va a destruirlo, dependiendo también cómo está construido, ¿no? Eh, en nuestra local educativa, entonces, veremos, ¿no? Si va a ser una destrucción total para reconstrucción, ¿quién tiene que intervenir? ¿La UGEL o la municipalidad? Obviamente, la municipalidad, hace un momento decía la ley orgánica de las municipalidades y de gobiernos regionales, eh, dice de que ellos le compete la intervención territorial. Entonces, ellos, tienen que realizar, pero para poder reconstruir, obviamente, nosotros también tenemos que hacer gestiones, ¿no? Está en nuestras manos, ¿no? Entonces, ello, ¿no? Entonces, hemos abordado lo que es componentes, que son tres, y procesos, ¿no? Son siete, en realidad, ¿no? Son siete procesos. Ahora, también tenemos principios de la gestión de riesgo de desastre, en lo cual son 11. ¿Cuáles son? Por ejemplo, principios de protector, tenemos principios de buen común, tenemos principios de subsidiariedad, tienes principios de equidad, principios de eficiencia, tienes principios de acción permanente, principios sistemáticos, principios de auditoría, de resultados, principios de participación, principios de autoayuda, y principios de gradualidad. Entonces, voy a también desarrollar uno por uno, creo que un poquito nos va a, este, demandar más tiempo, no tenemos ya, nos falta creo ya una hora ya nomás. Entonces, bueno, esto es, hace un momento decía, la gestión de riesgo de desastre, se enfoca, o está alineado en, lo que es, los componentes, procesos, y los principios, y acá están los siete, principios, de gestión de riesgo de desastre, según la ley, 2966, 4. Ahora, en estimación de riesgo de peligro, hablamos, ¿no? ¿Qué será un peligro? Entonces, nos dicen que el peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad, y un periodo de tiempo, frecuencia, definidos. Entonces, un peligro es una probabilidad, ¿no? Que se, que se puede presentar, ¿no? y un lugar determinado. También, tomen apunte, ya los que han dado su examen, ya me imagino que ya están, están comparándolo, o ya lo vieron, ¿no? Entonces, ya hay ciertos temas que están en el examen, entonces, para ello, ya vayan tomando apunte, ¿no? Ahora, origen de los peligros, ¿ya? En realidad, el peligro se clasifica en dos, ¿ya? ¿Cuáles son, cuáles son peligros natural, y cuáles son los peligros naturales, inducidos por el hombre? Ahora, ¿a qué nos referimos peligros natural, estimado participante? No estamos refiriéndonos a que, el peligro natural, por ejemplo, puede ser un sismo, terremoto, puede ser, este, lluvias intensas, bajas temperaturas, puedan ser los, o rayos, ¿no? Rayos que ya van a empezar, hay que trabajar en ello, también un tema muy importante, hay que gestionar lo que es los pararrayos, que se deben instalar en las instituciones educativas, yo no sé hasta qué punto, en el mantenimiento, ya les puede dar esa flexibilidad, el ingeniero, ya lo ingeniero de infraestructura, de la UGEL, ¿hasta qué punto? Solo les comento aquí en la UGEL, bueno, me han pedido una constancia, obviamente, por una evaluación de riesgo, hay zonas altandinas, que hay instituciones educativas, que están ubicados, y que son vulnerables, frente al rayo, ¿no? Entonces, por ello, van a comprar con ello, dice, yo no sé hasta qué punto, pero en realidad, están haciendo gestiones, en realidad, si no es con el mantenimiento, lo más probable de que, no sé si va a eso, porque es mantenimiento, porque pararrayos es adquisición, y la normativa, no indica que vas a adquirir, sino es mantenimiento, ¿no? Pero con una constancia, ¿no? O con una evaluación, tal vez después de aprobar el íntimo, ¿no? Pero lo más prudente, en este caso, sería de pararrayos, es solicitar gestionar a la municipalidad, ¿no? Entonces, y ahí se ve la capacidad de gestión, muchas veces hablamos de capacidad de gestión, y muchas veces conocemos la teoría, o la técnica, pero, ya a veces, muchos de nosotros tenemos esa habilidad, ¿no? De gestionar algo por el beneficio de bien común, pero muchos de nosotros, no, tal vez no tenemos esa habilidad, pero, ¿cuán importante sería gestionar, por ejemplo, yo una vez fui a una institución educativa, a hacer monitorear, en lo cual encontré una institución educativa con seis estudiantes, ¿no? Ustedes saben, para poder intervenir, para poder construir un local educativo, una infraestructura moderna, que sí tiene que haber poblacional, cuánta población beneficiaria es, ¿no? Entonces, Sierra de Brecha, todo ello se trabaja, ¿no? Entonces, yo vi al director, y dije, ¿no? Este, tenía su, su, a ver, su, ¿dónde hace educación física, perdón? A ver, ¿alguien está ahí atento? ¿Están durmiendo, por favor? ¿Laboratorio? ¿Laboratorio? Losa deportiva, Losa deportiva, de educación física, ya, Losa deportiva, está techado, en realidad, la había techado, e incluso es, en grasa sintética, la había hecho, este, construir, miré y dije, tienes seis estudiantes, ¿no? Ahora, este, y están, estaban interviniendo, con la nueva, con la, estaban construyendo la nueva infraestructura, ¿no? Y dije, este, ¿cómo lo has hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has hecho? En primer lugar, yo lo felicito, le digo, este tiene capacidad de gestión, yo no sé qué habré hecho, pero, en realidad, la gestionaba para su educación educativa, ¿no? Entonces, los estudiantes hacen educación física, obviamente tiene techo, tiene grasa sintética, y están interviniendo con la nueva, nueva infraestructura, ¿no? Entonces, es lo mismo de las municipalidades, ¿no es cierto? Ya a veces, o sea, que muchos de nosotros, muchos dicen de que tienen capacidad de gestión, pero a veces, en realidad, no, no lo demuestran, ¿no? Y que hay algunos también que sí lo demuestran, y sí saben hacerlo, ¿no? Entonces, hay más o menos esta gestión, ¿no? La capacidad de gestión, la gestión pública, ¿no? Entonces, resulta de que el director, ¿no? Había, había, había sido parte, ¿no? Del partidario, de la municipalidad, y sus amigos, ¿no? O creo que había trabajado anteriormente, ¿no? Pero había gestionado, ¿no? Lo único que me quedaba que a mí, todo, todo, intervención, que sea, bienvenido para el sector de educación, bienvenido para, para, para vuestro niñez, ¿no? Porque nosotros tenemos, si queremos ser un país, tal vez, soñamos llegar al primer mundo, entonces, tenemos que apostar en la educación, ¿no? Entonces, y por eso dije, bienvenido, señor, felicitaciones. Y fui a otra institución educativa, y, y justamente, eh, habían tenido su, hablatra fabricadas, y me dice, este, ¿sabes que nunca me han hecho caso? Y presentaba mi oficio, y ya yo te voy a apoyar todo. ¿Y cómo lo ha hecho otro, otro, otro docente? Ah, no, PL es la parte política, dicen, ¿no? Bueno, sí, la política a veces, ¿no? La voluntad política, mucho tiene que ver ello, ¿no? Pero yo admiro, o sea, yo resalto más allá de que, sea, habrá sido político, o no lo sé cómo, pero su capacidad de gestión, y por bien de su niñez, o bien de la comunidad educativa. Entonces, eh, decía de que, los orígenes, se, 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 se clasifica en dos, ¿no? Decíamos, origen natural, y decidido por el hombre. Y no estamos refiriendo, donde se ha inducido salombre. ¿A qué no estamos refiriéndonos? No estamos refiriéndonos a, por ejemplo, incendios forestales, fuga de gas, ¿no? Entonces, nosotros aquí, en nuestro contexto, no hay fuga de gas, ¿no? Aquí en Espinar, sí, no hay contaminación ambiental, ¿Cierto? De la minería, que estamos tomando agua contaminada, ¿no? Todo ello, ¿no? Entonces, pero en nuestra provincia de Canchis, no, yo creo que no sé si tanto nos afecta ello, pero más está lo que es incendios forestales, y en ello tenemos que trabajar, ¿no? Obviamente tenemos que sensibilizar a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia. Hace un momento mencionaba de que muchas veces a veces hacemos, preparamos la tierra para producir, pero ya a veces, y un mirar así, supuestamente ahí, la apagaste el fuego, y con la fuerza del viento, ya se salió del control, y un de repente, ¿no? Entonces, ¿qué genere ello, no? Obviamente va a generar uno, pérdida económica, pérdida materiales, ¿no? Puede haber pérdidas humanas, pues obviamente la ley también ya no es tan flexible, que hay, obviamente que ha salido una ley, pero aún no tiene reclamiento, aún no tiene reclamiento, pero sí en ello hasta que pueden dar a doscientos cincuenta OYT, ¿no? O puede ser mayor de una penalidad de mayor de cuatro años, ¿no es cierto? Sanción, denuncia penal que nos pueda realizar, ¿no? Entonces hay que reflexionar en ello, más que pensar tal vez en el castigo, o más la intervención de fiscalía, ¿no? Hay que pensar lo que es más, ¿no? De actuar con cuidadosamente, ¿no? A veces ya, a veces los niños, los jóvenes, por ejemplo, el veinticuatro de agosto, hay un costumbre, ¿no? Que nuestros ancestros nos han heredado, en lo que las noches habíamos, suelen salir a quemar, ahora ya está dando, ya no sé de a poco, ¿no? Pero antes los estudiantes, por ejemplo, yo trabajaba en Puno, decía que los estudiantes, en la noche de San Juan, ¿no? Salían, le hemos quemado, o lo hemos quemado, este, su pastiza, le hemos quemado, sus cebadas, avena, luego nos hemos escapado, y yo en un momento reflexionaba, pensando, ¿por qué le han hecho eso? ¿no? Eso no se hace, ¿no? Y tal vez ellos no tienen esa conciencia, y ellos piensan que están haciendo bien, y que ya que nadie le ha hablado frente a ello, entonces, hay que reflexionar, nosotros tenemos que trabajar frente a ello, ¿no? Hay que hacer reflexión, hay que trabajar en la cultura preventiva, entonces, que ellos han mantenido esa conciencia de que cuán dañino podría ser, ¿no? Cuándo podría afectar esa quemadura, ¿no? Entonces, si tendrían tan solo, esa conciencia de cultura preventiva, no la harán hecho, ¿no es cierto? Entonces, vamos trabajando en ello, sé que falta mucho, pero tenemos que trabajar. Ahora, la vulnerabilidad, ¿no? La gestión de riesgos de desastres gira en tres términos, ¿no? Por ejemplo, es peligro, vulnerabilidad, y riesgo, ¿no? Ya vamos a conocer qué es un peligro, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es la vulnerabilidad, ¿no? Nos dicen que la vulnerabilidad es la grado de exposición, fragilidad, de resiliencia frente a los peligros, debido a causas de fondo como la insuficiente realización de los derechos de las personas o procesos. Entonces, la vulnerabilidad implica tres aspectos fundamentales, exposición, fragilidad, y resiliencia. Exposición, Grado de exposición a peligro, ¿no? Entonces, ¿somos vulnerables a qué? Frente a un peligro de qué, ¿no? Aquí en imagen nosotros estamos viendo de que hay una institución educativa está construida de que, a ver, se observan si es río, yo creo que es río, ¿no? Ya, entonces, obviamente va carcomiendo la tierra que ustedes ven poco a poco. Entonces, ¿es vulnerable frente al peligro o no es vulnerable frente a ese peligro? Entonces, ¿qué se tiene que trabajar frente a ello? ¿Qué se tiene que gestionar? Ya ya hemos indicado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, la vulnerabilidad, ¿no? Es la susceptibilidad, ¿no? Pues, la grado de exposición frente a un peligro, ¿no? Ahora, la vulnerabilidad también es la fragilidad, ¿no? Y aquí nos referimos a la fragilidad, ¿no? Por ejemplo, hay la imagen, podemos verlo, como que ya esta imagen está, creo que bien, pero la fragilidad, por ejemplo, ¿no? Puede ser la institución educativa o la infraestructura, puede tener grieta y rajaduras, ¿no? Entonces, obviamente un movimiento sísmico, ese sí te va a venir encima. Sí, o sí, sí te va a venir encima. Entonces, sí tiene que trabajar en ello, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lucre, este año que les comentaba, hay constante movimiento sísmico en otra región, entonces, nuestro, mi persona o mis compañeros de ProVet, estamos en ello para dar lo que es soporte emocional, entonces, hemos visto que hay infraestructuras que se han venido abajo, ¿por qué? Porque estaba en fragilidad, ¿no? Estaban rajados, tenía rajadura, tenía, este, cesura, entonces, no, no habían trabajado frente a ellos y había venido, ¿no? Entonces, es una historia también otra, ¿no? No sé si les contara ese caso también, un caso real, no creo que el tiempo les puede ganar, ¿no? También la resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia, no? Dice que hay que ser resiliente frente a cualquier problema, no puede haber emergencias, puede haber sentimentales, pérdida de, no sé, de un ser querido, eh, ante cualquier, eh, circunstancia, hay que ser resilientes, ¿no? O sea, es la capacidad o la asimilación de conllevar, ¿no? Frente a un problema, frente a, tal vez, una emergencia. Es muy importante trabajar y resiliente, ¿no? Muchas veces, a veces estamos en un estado crítico, emocionalmente bajos, entonces dicen que hay que ser resiliente, hay que sobreponer, ¿no? Frente a ello, ¿no? al riesgo de desastres, ¿no? Así en un momento indicaba de que un peligro, o sea, el gestión de riesgo de desastres normalmente gira, o es peligro, vulnerabilidad, riesgo, ¿no? Entonces, la fórmula es peligro más vulnerabilidad es igual riesgo. Si, si el evento ocurre, no sé si, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un desastre que podría causar pérdidas y perjuicios sociales, psíquicos, económicos, ambientales. Esta probabilidad depende de la combinación entre la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno destructor. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ya vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, hemos hablado de lo que es el peligro de vulnerabilidad de riesgo. Decimos que el riesgo es la prueba de ocurrencia o la pérdida económica humana, o entre materiales que podría haber, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que una institución educativa es construido y a veces mucho es real que no se ha construido con una falla geológica, ¿ya? Y obviamente interviene la municipalidad, hacen la construcción, ya la construcción de local educativa, entonces ya, supongamos en este caso hay una falla geológica, ¿cuál sería el peligro ahí, estimados? El peligro sería aquí, a ver, estimados directivos, participamos, por favor, no sé si deje a entender, tal vez si no me estoy hablando. En este caso, les ponía un ejemplo, un caso tratando de contextualizar en nuestro sector o en nuestra ubicación geográfica, ya, hemos hablado de peligro, vulnerabilidad es igual a riesgo, entonces acá nos dice la falla, ¿no? Exacto, entonces, el peligro, ya, alguien más, por favor, alguien más, ¿qué sería un peligro ahí? Es una falla geológica, si no pueden, si no participan, también pueden escribir, ¿no es por favor? Ya, en todo caso, mira, si es una falla geológica, entonces, por ejemplo, aquí en Espinar, hay un huaybahuasi, hay una falla geológica, y cuando ocurre un sismo, una liberación de energía interna, entonces, el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? O sea, OVICA, dice, ¿dónde ha sido epicentro? ¿Dónde ha sido epicentro? Entonces, ¿dónde es la falla geológica? ¿No? Entonces, el peligro sería el sismo, ¿no? Entonces, al, 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 sentarse a un sismo, ¿cómo es falla geológica? Ese se va, este, es decir, de que la tierra se va a ir más abajo, o se puede abrir la tierra, en todo caso. Entonces, el peligro está ahí, ¿no es cierto? Ya a veces, muchas veces, no hay un estudio técnico, tal vez en la municipalidad, si intervienen, o por hoy, ya me indice el requisito, ¿no? La, el estudio de la, del suelo, o el estudio del campo, donde va a intervenir, obviamente, también tiene que ser, obviamente con documentos saneados, ¿no? Documentos legales saneados, Cierto físico legal, ¿no? Saneado. Entonces, el peligro sería el, el sismo, ya. Ahora, ¿vulnerabilidad qué sería? ¿Quiénes son vulnerables frente a ellos? Entonces, obviamente, decíamos la vulnerabilidad, la exposición. Entonces, obviamente, la infraestructura local educativa, va, va a tener rajaduras, va a tener fisuras, entonces, somos vulnerables frente a ellos. Entonces, peligro, más vulnerabilidad, o sea, nos estamos exponiéndonos frente a ellos, dice que es exposición. Entonces, si nosotros no tomamos cartas en el asunto, que vemos que, que en cada momento sísmico, el local educativo, que se va, está siendo afectado, entonces, nos estamos exponiéndonos. puede haber un sismo de mayor magnitud, entonces, si nos viene todo lo que es, el techo se nos puede venir encima de lo nuestro. Entonces, peligro, más vulnerabilidad, riesgo. ¿Qué riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Que puede haber pérdida económica humana. Entonces, más o menos, eso, ello tenemos que identificar en nuestras instituciones educativas. Ya les he comentado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿No? Para poder hacer gestiones. ¿Qué nos corresponde? ¿Hasta qué nos compete? Normativamente, ¿Cuáles son nuestras funciones para poder liberar? ¿No? ¿Qué pasa si nosotros omitimos esas funciones? Si, si pasara algo, por ahí, ¿no? Si pasara algo, entonces, va a venir la investigación, va a venir primero la, la prensa, va a venir uno, dos, eh, va a venir la fiscalía, va a intervenir, no, Dios no quiera que pueda haber, no sé, si es que un sismo, si no hemos tomado acciones correctivas, eh, ¿Qué puede haber, este, personas fallecidas, desaparecidas, yo qué sé? Entonces, se hace una investigación, El, el director, o la comisión de gestión de riesgo, o la comisión, eh, que, que se le ha asignado, ¿qué, qué, qué, qué acciones se ha realizado, ¿no? Entonces, siempre tenemos que, como alguien decía, en gestión pública, obviamente, estamos, al estar en acción educativa, estamos en gestión pública, tenemos que cubrirnos la espalda, ¿Cómo nos cubrimos? ¿Cómo nos tenemos que protegernos, obviamente, eh, deliberando a nuestras funciones, haciendo, este, informes, eh, haciéndonos evidencias, ¿no? Entonces, nosotros vamos, este, cuidándonos la espalda, ¿no? Porque si no lo hacemos, si no nos evidenciamos, créeme de que habías, incluso habíamos hecho algo, si no nos evidenciamos, pues, obviamente, poco nos puede valer ello, ¿no? Entonces, cuando tenemos evidencia, dice, acá tengo esta evidencia, esta gestión que he hecho, acá están los documentos, acá están los procedimientos, entonces, nos puede deliberar, liberarnos, de alguna responsabilidad que podía ocurrir eso, ¿no? Desastres, justamente hemos hablado de desastres, ¿no? De, creo que es la pérdida, ¿no? De, 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 eh, una, eh, económica, puede haber materiales, decía, que puede haber vidas humanas, entre otros, ¿no es cierto? ¿Qué es la emergencia? Dice que la emergencia, constituye situaciones en las que es inminente, ocurre un fenómeno que amenaza la vida, la salud de la población, a los, a los bienes públicos, y priva la emergencia, puede tener orígenes, eh, duración y características destinadas por lo que tiene, tiene que ser afrontadas según ellos, ¿no? Entonces, eh, una emergencia, eh, ¿cuándo se declara una emergencia, estimados participantes? ¿Quién declara en emergencia? Por ejemplo, ahora, ahora, no más, ¿no? Hay incendios forestales que se ha dado fuerte, ya, pero gracias a Dios, creo que no sea tanto, no se ha dado en nuestro, en nuestro ámbito, pero, en otras regiones, en la selva peruana, ¿no? Había muy fuertísimo, ¿no? Incluso, eh, eh, nuestros gobiernos, el turno, no, no quisieron, tal vez, han querido, eximirse de esa responsabilidad. Entonces, les preguntaba, ¿no? Hablamos de emergencia, ¿cuándo se declara una emergencia? ¿Quién se declara una emergencia? ¿Y cuáles son los procesos para ser declarada una emergencia? Es decir, ¿no? Eh, digamos que hay un sismo de una mayoría de ocho, casi terremoto, podríamos estar hablando, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros el procedimiento es de que, este, tenemos que, este, levantar una ficha, ¿no? Ficha EDAN, evaluación de daños de análisis de necesidades, ¿no? Esa es una, es como una declaración jurada, ¿no? Sí o sí tenemos que llenar esa ficha, ¿no? ¿Y quién les va a proporcionar eso? Les va a proporcionar el coronador local de Prevay, ¿no? Entonces, y así mismo también esa ficha EDAN, tiene las municipalidades, entonces, a través de esa ficha cuantifica, ¿no? ¿Cuántos daños hubo? Tanto material, material pedagógico, o pérdida de vidas humanas, heridas, desapariciones, yo qué sé, ¿no? Entonces, a través de esa ficha EDAN-SE, vamos a cuantificarlo, ¿no? Ello, ya, ello vamos a registrar, ¿dónde? En el sistema de simpat de la municipalidad, distrital o provincial. Obviamente, también el CUEZ de educación, nosotros, como sector, registramos ello. Entonces, a través de esa ficha, esa ficha sirve para la toma de decisiones, ¿no? Y, obviamente, esa ficha van a ver en el sistema, haya, entonces, a través de ello, toman decisiones, van a salir, y van a declarar la emergencia. ¿Y quién declara la emergencia? ¿Va a declarar el gobierno regional, gobierno local o provincial? ¿A quién corresponde? Ahora vamos a participar, escríbenos ahora. ¿A quién corresponde declarar la emergencia? El gobierno local, si es que es dentro de la localidad, ¿no? Pienso yo. ¿Alguien más? A ver, por favor, ¿alguien? ¿A quién le corresponde declarar el estado de emergencia? A ver, Betty nos dice el gobierno local y defensa civil, ¿ya? ¿Alguien más, por favor? Gobierno local, también. Ya, gobierno local. ¿Alguien más, por favor? Al estado, al estado, ya, nacional. Carmen nos dice, ya. ¿Alguien más, por favor? ¿A quién, quién declara? El gobierno local nos dice Roxani, ya. ¿Alguien más? Defensa civil. Ya. A ver, Elena, por imagen nos dice el estado. Excelente. ¿Ya? ¿Alguien más? Participamos, por favor. Gobierno local, ya, Janet. Estado de emergencia. Gobierno local. Bien. Estimados participantes, en realidad, le corresponde, gobierno local nos dice la IME, ¿no? Brígida nos dice gobierno local. Está bien, está bien. Gracias, estimados participantes. Sé que estamos atentos, y estamos, estamos atentos, creo que a la exposición, nos dice al presidente. Bien, en realidad, estamos participantes, ¿a quién corresponde? Acá nos dice Rosa Miller, a todos, me imagino expresión de la república, ¿no? Sí. Efectivamente, sí, lo que le corresponde, declarar el estado de emergencia, hace el presidente de la república, o el consejo, el consejo de ministros. Ellos declaran lo que es el estado de emergencia, ¿no? Lo que es el gobierno local, no. Dice, sí es de local, no. No va a declarar. ¿Cuándo se declara el estado de emergencia? Cuando lo, cuando el daño es de mayor magnitud. Ahí es donde van a declarar lo que es el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque si va a ser, si va a ser cuantificado poco, tal vez podríamos decir algo poco, lo que es los daños, entonces no se declara el estado de emergencia. Ahora, por ejemplo, les pongo ahora, la última, ¿no? El estado han solicitado que, que, que se realice el estado de, que se declare el estado de emergencia, lo que es el incendio forestal, es el acero peruano. Entonces, decía de que el, el ministro del consejo de ministros, o el presidente del consejo de ministros, decía de que no nos corre, no, no amerita, decía, ¿no? Entonces, ahí intervino, este, incluso, al ministro, creo que han interpelado, la han llevado al congreso, o sea, ¿por qué motivos? ¿Por qué no amerita, no? Si hay pérdidas vidas humanas, si hay pérdidas materiales, ¿no? Económicas, ¿por qué no se va, ¿por qué no va a ameritar declarar la emergencia? Entonces, la han interpelado, pero finalmente, finalmente han declarado un estado de emergencia. Entonces, ¿a quién corresponde? Corresponde al gobierno, al presidente, en este caso, ¿no? Obviamente, toma las decisiones del presidente del consejo de ministros, ¿no? Entonces, lo que lo hace el defensa civil del local, entonces, ¿qué es lo que hace un momento decía, ¿no? Aplica una, una ficha de EDAN, y el sector de educación ficha EDAN, obviamente, ese tiene que concatenar. Entonces, hay ellos, este, levantan la información, una vez levantada la información, ellos sí o sí, nosotros tenemos que hacer consignar, ¿en dónde? En el sistema SIMPAD de defensa civil de la municipal, o en este caso, gestión de riesgos, ¿no? Antes llamaba defensa civil. Una vez que nosotros lo consignamos, o lo hacemos registrar ello, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? de registrar en el sistema SIMPAD de gestión de riesgos, obviamente, ellos para poder gestionar, ¿para gestionar qué? Gestionar la economía, ¿no? El financiamiento, ¿no? Para la reconstrucción, en este caso, podría ser de una infraestructura. Entonces, sirve para ello, ¿no? Lo primero que hacen ellos es registrar en el SIMPAD, ¿no? Entonces, ellos a través de ello recogen la información, ya en sector de educación, el director obviamente tiene que firmar este, lo que es el ficha de EDANCE, ¿no? Conjuntamente con el coronador prevé de la UGEL, y ellos nosotros levantamos la información, cuantifica, ahí cuantifica qué daño, cuán dimensión, de cuán magnitud ha sido el daño, ¿no? Que se ha dado. Entonces, eso nosotros reportamos en el sistema, entonces, como les decía, ellos ven eso, y eso toman decisiones. Que hay un dicho que hice, ¿no? Las decisiones se toman a base de estadísticas de información, ¿no? Cuando nosotros tomamos una decisión sin base de datos, sin la información, entonces puede ser que una decisión no estamos tomando correctamente, ¿no? Más o menos una reflexión en la vida cotidiana que nosotros que podemos tener, ¿no? Y eso podemos conllevar en diferentes actividades que realizamos. Entonces, entonces, más o menos técnicamente estamos diciendo que las decisiones se toman a través de estadística, y a través de la investigación, ¿ya? Y a través de la información. Entonces, ellos toman ello y declaran la emergencia, y lo corresponde al presidente de la república declarar la emergencia, ¿no? Entonces, obviamente, mínimamente se declara treinta días calendarios una vez que ha ocurrido la emergencia, ¿no es cierto? Yo creo que quedó un poco claro, tal vez, algún puede intervenir. ¿Ya? Estimación. Vamos con el tema de estimación. Ahora, comprende las acciones para el conocimiento de los peligros o amenazas para analizar. Ahora, más o menos, estimación hace un momento hablábamos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos? ¿Quién hace la estimación, no? En realidad hay profesionales calificados, ¿no? Pero al rehacer estimación, nosotros estamos identificando los peligros existentes en nuestra institución educativa, ¿no? Habrá también el tema ordenamiento territorial, ¿no? Obviamente, este ordenamiento territorial, ¿no? Creo que también está en el examen. Es un proceso, nos dice que es un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada uso sostenible del territorio. ¿A dónde nos basamos ello para ordenar el territorio? Hay una normativa también, ¿cuál es la normativa? La normativa es la ley número 30230, ¿no? 30230, que está vigente a partir del julio de 2014. Elementos expuestos, también nos dice, ¿no? A ver que ahora estamos 7 y 32. Me avisan la hora, ya faltando unos 10, 15 minutos, vamos a terminar el curso y vamos a ver, pues, el examen de salida. Me avisan, por favor. Lo que es elementos expuestos, por ejemplo, tenemos acá riesgos, igual la amenaza por elementos expuestos. A ver, ¿qué exponemos, no? Vidas humanas, bienestar, actividades y patrimonio. Y hemos hablado ya, ¿no? Y hemos hablado ya, actividades de construcción, infraestructura, ¿no? Y patrimonio, nos referimos a arquitectónico, no cultural, entre ellos, ¿no? Vulnerabilidad física, económica, ambiental, social. Medidas de construcción, Obviamente, para las medidas de construcción, estimados participantes, ya, se tiene una normativa también, ¿no? Entonces, no tenemos que hacer, mi persona no es tanto conocedor de ello, pero sí, tenemos que exigir a los, a los que intervienen, de acuerdo al decreto supremo 048, John 2021, PCM, y lo cual establece, de que cómo debe ser, este, construido, ¿no? Intervenido en un local educativo, ¿no? ¿Qué tiene que contener y qué no tiene que contener, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que ser antecísmico, Tiene que ser resistente, la que es, eh, la construcción del local educativo, ¿no? Entonces, obviamente, hay normas técnicas, ¿no? De construcción, entonces, se tiene que exigir a ello, ¿no? O sea, hoy en día, ¿no? Muchas veces no se cumple en ello, ¿no? A veces está la corrupción ahí, muchas veces, ¿no? Pero nosotros a veces nos reclamamos, ¿no? Soy una de las personas a veces, eh, quiero que las cosas que se hagan como para el beneficio de buen común, pero a veces, muchas veces dicen, o también he sido, me han dicho de que soy el más reclamado, que, que saqué ella, entre otras cosas, ¿no? Pero, hay que exigirlo, ¿no? O sea, ¿para qué? Por, por el bien común de la sociedad, ¿no? Y a veces en otros, eh, no les importa nada, ¿no? Por ejemplo, la intervención de carreteras, ¿no? Ahí en las carreteras, ¿no? Había mantenimiento, y hacen a veces, no, no lo hacen como debería de hacerlo, ¿no? Pero a veces siempre hay que estar vigilante a ello. Vamos a dar, para ya terminar el último tema, vamos a ver una mirada, el GRD, la gestión de ríos de estrés en la región de Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué peligro se puede presentar en esta región de Cusco? Ahora, por ejemplo, las lluvias intensas ya se va a vecinar, ¿no? O ya va, vamos a entrar a la temporada de lluvias intensas, en lo cual la lluvia es una precipitación de agua líquida, ¿no? Entonces, nosotros, en, en cuanto a las lluvias sin, en las lluvias intensas, ¿no? Tenemos que estar preparados, para ello, ya tenemos que estar preparados, ya tenemos que, ya, visualizando el mes de noviembre, octubre, perdón, este, noviembre, diciembre, ya, obviamente, el año pasado, yo recuerdo de que nosotros trabajábamos en el déficit hídrico, ¿no? Que a nosotros nos capacitaba, incluso nos pedían acciones y asistencias técnicas ante déficit hídrico, pero, gracias, pero, sin embargo, se hacía al revés, ¿no? Había mucha lluvia, ¿no? Entonces, los, los instituciones científicos, técnicos, también tienen, creo que margen de error, ¿no? Y algunos yo preguntaba, mira, ¿sabes qué? Yo, hacíamos asistencias técnicas, reflexionando, socializando, de que hay que hacer, lo que es responsable del consumo de agua, entre ellos, ¿no? Pero, bueno, se ha dado, gracias a Dios, ¿no? Incluso, en un momento, ¿no? preguntaba al, al jefe de indécid regional, indicando de que usted nos decía, pero él decía, gracias a Dios, ¿no? Se estaba proyectándose ellos, ¿no? Entonces, obviamente, ellos explican, ¿no? Técnicamente, por qué motivos ha ocurrido, porque obviamente, ya va a haber fenómeno del niño en el, en el norte, y el fenómeno de niña en el sur, ¿no? Entonces, hace de que, toda la corriente del agua del Pacífico, o sea, nos dicen de que, de donde de repente ha volteado, o sea, la dirección que estaba yendo, o sea, o sea, o sea, reverso ha regresado, dice, ¿no? Entonces, es por eso que no ha ocurrido, dicen, bueno, más conoceros son ellos, porque son institutos científicos, técnicos, de que son especialistas que evalúan ello, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros somos coordinadores, y nosotros trabajamos, obviamente, fuente a ello, ¿no? o la fuente de información sacamos de ellos, ¿no? Inundaciones también, ¿no? ¿Qué es la inundación? Obviamente, también se da inundaciones en la acción educativa, a veces en desbordes de ríos, ¿no? Entonces, ellos también tenemos que trabajar, ¿no? Obviamente, ¿con quién tenemos que gestionar? ¿A dónde tenemos que gestionar? A la municipalista, ¿no? Si la municipalista no tiene capacidad económica financiera, entonces, obviamente, o no tiene presupuesto, entonces, obviamente, ellos tienen que dar un informe técnico, no sustentando de que no tiene capacidad financiera, obviamente, interviene, ¿quién interviene? Provincial. Si provincial no tiene capacidad financiera, o presupuesto, entonces, hacen un informe a gobierno regional. Si gobierno regional no tiene una capacidad financiera, obviamente, a gobierno central, ¿no? ¿Cierto? Y si el gobierno central no tiene, ahí puede ser lo que es internacional. También, un movimiento de masa, ustedes pueden ver, aquí, no pueden ver, este, lo que, el movimiento de masa, mira, deslizamiento de tierra, puede mover, ¿no? Entonces, obviamente, ellos también hay que verlo, eso, ¿no? Muchas veces pueden ser construidos, nuestros locales educativos, entonces, ellos hay que tomar acciones correspondientes, ¿no? Pero, obviamente, y a veces, muchas veces, ¿no? Hay instituciones educativas, o el terreno, se encuentra en una falla geológica, o puede ser un movimiento de masa expuesto a ello, y no te van, a veces, muchas veces, no te van a intervenir la municipalidad, porque te van a hacer, técnica de saneamiento físico-legal, uno, dos, tiene que ver en un estudio al suelo, ¿no? Y si construyéramos, mira, ustedes ven en la imagen, imagínense que construyéramos un local educativo ahí, o ustedes pueden, una intervención de gobierno local o regional, ya sea, si no es en el local educativo, puede ser, no sé, salud comunal, entre ellos, entonces, esa sería malversación del fondo, ¿no? Entonces, la responsabilidad recaería a quienes, ¿no? A quienes han hecho el estudio, o a quienes han levantado el perfil, ¿no es cierto? Entonces, todo es a base de normatividad. Bajas temperaturas, ¿no? Ya creo que hemos pasado las bajas temperaturas, que se han dado, hay enfermedades respiratorias, así momentos, decía que, ¿cómo tenemos que mitigar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer frente a ello, ¿no? Hay a veces, muchas veces, confundimos en de la helada el friaje, ¿no? ¿Qué es, cuál es la diferencia entre helada y el friaje? Y la helada, normalmente, nos dicen que produce en la sierra, cuando la temperatura desciende a cero grados, a menos, ¿no? Mientras que el friaje es el llegada de una masa de aire frío, a la selva que ocasiona intensas lluvias y descensos bruscos de la temperatura. Entonces, la diferencia, la diferencia es que las bajas temperaturas es paulatinamente, o sea, baja más o menos 15 a 20 días, ¿no? O sea, ese es el promedio más o menos bajando, lentamente baja, ¿no? En cambio, en cambio, el friaje es solo en la selva y se da brusco de un momento a otro momento, ¿no? O sea, entonces no lo confundimos de que el friaje es en la selva, las heladas es en la sierra, en la alta andina, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Que el friaje es que es el baja de temperatura brusco, de un de repente, ¿no? Entonces hace frío, pero en cambio, en las heladas es paulatinamente. Encendios forestales se da también en nuestra región, ello también, ya hemos hablado harto, ya hemos abordado esta temática, lo que es encendios forestales, ya, vientos fuertes, así un momento los comentaba, ¿no? Aquí ustedes pueden observar el viento fuerte sin la imagen, ¿no es cierto? Entonces, también ante ello hay que estar trabajando, no tenemos que ir previendo, tenemos que estar gestionando en nuestras acciones educativas, tenemos que estar vigilantes frente a ello, para ellos hay como formación de brigadas, y esas brigadas cada uno tiene su función, y cada uno tiene que hacer gestiones, ¿no? Lo único que nos queda a nosotros es gestionar, ¿no? Nosotros no tenemos, no contamos con capacidad financiera, ¿no? Si tuviéramos, sí, nuestro alcance, sí, ¿no? Por ejemplo, en la institución educativa, esto para desmontar o para poder poner un buen recaudo, lo que es calaminas y palos, ¿a quién corresponde? ¿Quién conllevaría a ello, ¿no? ¿Cree que la institución educativa está en la capacidad? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Todo porque convocamos a los padres y familia, o podemos tomar otras estrategias, y sí lo podemos levantar, ¿no? Pero más allá no creo que podemos hacerlo, ¿no? O sea, hay que ver también, evaluar nuestra capacidad de respuesta también, ¿no? Ahora, de sismos, también en nuestras, en nuestra región, también sí estamos dispuestos a sismo, hay fallas geológicas, como nuestro conocimiento, dentro del año fiscal, o dentro del año, creo que en mes de abril, mayo, había un junio grosso, había una liberación de energía, ¿no? Que estaba poniéndonos, ¿no? Y un momento tenso de realidad, ¿no? Porque más los, los, los de Quisplicanche, ¿no? Han, han vivido los de Cusco, ¿no? Porque ha sido un momento fatal, ahí los estudiantes estaban totalmente afectados, también los docentes, ¿no? Incluso se puso, hay una maestra, se ponía a llorar, ¿no? Decía, porque el momento que pasó, no solo tengo, no solo tengo pensar en los veinticinco niños que yo tengo a mi cargo, ¿no? También yo tengo familia, tengo mamá, tengo, tengo hijo en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué hago frente a ello, no? O sea, es un momento de desesperación, ¿no? Y me contaba que su, su casa se había venido abajo porque era una construcción de adobe, ¿no? Entonces, hay ciertas, y a veces, ¿no? Cuando no estamos preparados, ¿no? Y cuando hay un simulacro tomamos, tal vez, qué sé yo, no sé, con una diversión, ¿no? Más no debía ser ello, ¿no? Entonces, y en ese momento real, ¿no? Cuando pasa una real, y si nosotros no estamos preparados como debe ser, entonces obviamente nos va a afectar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, obviamente, muchos de nosotros somos docentes y los cuales tenemos responsabilidad a nosotros, tenemos a nuestra responsabilidad a los estudiantes, pero obviamente debemos tener protocolos de entrega, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo debemos de entregar, ¿no? ¿En qué momento debemos de entregar? Ellos también debemos de saber, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay ciertos protocolos que se deben de establecer y ello debe estar plasmado en plan de gestión de riesgo de desastros, ¿no? Déficit hídrico, ¿no? Les hablaba hace un momento de que el año pasado se iba a darse déficit hídrico, pero esto no descartamos, estimados participantes, ya para poder terminar, ya para alcanzar los, los, ¿no? Y una, y un curso de gestión pública que se tuvo llevándome persona, abordábamos el tema, el catedrático nos decía de que, está pronosticado el año dos mil setenta, ya el año dos mil setenta, ¿no? Que va a haber un déficit hídrico, y los científicos no han encontrado una solución frente a ello. Una situación es preocupante, ¿no? De que sí están proyectando, sí va a haber déficit hídrico, ¿no? Tal vez no por el momento, pero de acá al año dos mil cincuenta, dos mil setenta, están pronosticando ello, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar trabajando frente a ello, ¿no? Tomando conciencias, qué estrategias, trabajar frente a ello, con otras alianzas, o aliados estratégicos, ¿no? ¿Qué hacemos frente a ello, ¿no? Entonces, un tema, es largo para poder abordar, ¿no? Pero sí están pronosticando ello, y en realidad es preocupante. flujo de detritos, ¿no? También suele dar en nuestro contexto, ya, descarga eléctrica, ¿no? Con eso terminamos, ya. Mira, estimados directivos, hace un momento hablaba de instalación de pararrayos, sería genial que eso gestionamos en nuestras instituciones educativas, que sí, aquí en Espinar, hay una institución educativa en Autogano, hay un descarga eléctrica en la aula, ¿no? En la aula pedagógica de la institución educativa, pero menos mal, el día, un día sábado era, ¿no? Imagínense que hubiera sido un día laborable, lunes a viernes, ¿no? Entonces, imagina que tal vez hubiera perdido las vidas, ¿no? De los niños, o de los, de los docentes que podría ser en ello, ¿no es cierto? Y a muchas veces también se han, se han visto, se han expuesto, y han sufrido esa descarga eléctrica, ¿no? Entonces, sería bueno gestionarlos para rayos, ¿no? Ya sería genial todas las instituciones, pero, pero hay que, hay que hacer gestiones en realidad, ¿no? Porque, ¿qué hacemos frente a ello, no? Si hay una descarga eléctrica, ¿no? Bueno, muchas veces, y a veces, ¿no? Pucha, en realidad tienes gestión educativa, el docente dice, de que no ingresó hasta el momento, porque, que dice que en, en el futuro causa, una enfermedad al pulmón, al corazón, dice, ¿no? Bueno, pero, lo, lo nosotros tenemos que hacer, es de que, ¿con quién trabajamos con ello? ¿A quién tenemos que, con quién tenemos que coordinar, obviamente, con alianzas estratégicas? En este caso, tendremos que, primeramente, a la UGEL, y conjuntamente con la UGEL, nosotros, tendremos que, este, solicitar a la posta de salud, o hospital, donde corresponda, donde está ubicada, geográficamente, la institución educativa, y, obviamente, hacer un, un descarte, ¿no? De, si, si realmente afecta, no te afecta, ¿no? Entonces, bueno, ellos, técnicamente, nos, nos darán un informe, ¿no? Si, si vuelvan a dictar las clases, o a desarrollar las opciones, de clase, en las aulas, ¿no? Que, que corresponde. Bueno, muchísimas gracias, con ello, hemos terminado, esta temática, de gestión de riesgos, de desastres, en lo cual, hemos abordado, lo que es el tema, de normatividad, y, asimismo, también, hemos abordado, lo que es, conceptos básicos, de gestión de riesgos, de desastres, y, asimismo, también, lo que es una mirada, de gestión de riesgo, en la región, Cusco, o en nuestro contexto, no sé si, no sé si hay, tal vez, alguna pregunta, pero, sin embargo, maestra, que nos puede apoyar, con compartir, con links, de examen de, de salida, por favor. Sí, muchas gracias, licenciado Cristian, acabo de compartir, en el, la plataforma, el link, de la evaluación, de salida, así que, colegas, ya tenemos que, eh, ingresar al link, eh, hagan clic ahí, para que podamos, eh, desarrollar el examen, mientras tanto, colegas, si hay alguna pregunta, el ponente todavía está, eh, dispuesto, a contestar, las interrogantes. Colegas. Eh, buenas noches. Sí, adelante, colega. Eh, profesora Patti, buenas noches. Eh, buenas noches, eh, colega Cristian, eh, quisiera pedirle, eh, tengo un pedido, eh, quien le habla es el profesor Armando Pérez Vega, eh, en esta parte, me gustaría de que, a nombre del gobierno regional, usted, que representa, es mucho mejor de que, eh, a las instituciones educativas, implementen, equipen, eh, se están olvidándose de implementar, solo, solo yo voy viendo de que hay capacitación, capacitación, pero, de manera especial, tiene en fondo económico el gobierno regional, y que las instituciones educativas, tenemos muchas necesidades, para poder equipar, ¿no? nuestros módulos, porque no hacemos nada con capacitación, por favor, reflexionemos, pongámonos la mano al pecho, no hacemos nada, mejor es equipar, las instituciones educativas, con una mínima cantidad de material, muy importa, y de esta manera, pues, nosotros, seguiremos trabajando con más ganas, de nada nos va a servir, capacitar, y capacitar, y capacitar, y estamos recapacitando ya, gracias. Eh, bien, muchísimas gracias, eh, maestro, eh, sí, en realidad, yo pertenezco a la Geredo, ¿no? Gerencia Regional de Educación, ya, pero obviamente nosotros hacemos actividades, y vuestras mujeres, en cuanto al equipamiento, ya, me imagino, se refiere a, a, más o menos, por decir, de que es de, eh, kits, ¿no? de, por ejemplo, lo, lo que es el camilla, botiquines, eh, todo ello, me imagino que, eh, se refiere a ello, ¿no? Ahora, hay, mira, por ejemplo, si nosotros hablamos de intervención, de, de la infraestructura, ese ya corresponde a la municipalidad, ahora, en cuanto al equipamiento, eh, de los kits de físico, sí, maestro, este, ese, a veces, es el detalle, ¿no? De que, tiene razón, ¿no? De que todas las instituciones educativas, debemos estar implementados, pero si está implementando, son cero, de, paulitanamente, de, de a poco, ¿no? Ahora, este, por ejemplo, este, lo que es, eh, el, el, lo que es el presupuesto en reducción de vulnerabilidad de cero sesenta y ocho que tenemos, tiene sus productos y actividades en que debemos intervenir, ¿no? O sea, sabemos de que son específicamente en qué cosas podemos de, eh, intervenir y que que tenemos que adquirir, ¿no? O sea, dentro de ello, sí estamos interviniendo, equipamiento, ¿no? Con lo que es, eh, el físico funcional, es decir, la cascamilla, los botiquines, el uso de emergencia, los extintores, sí estamos interviniendo, pero de a poco, ¿no? Entonces, obviamente, esa molestia, eh, esa observación, también nosotros, eh, también hemos dado a conocer, ¿no? De que, este, a los, a los de Ministerio de Educación, a los de BUNAG, también me persona daba con nosotros de que, eh, muchas veces, ¿qué hay de otras instituciones, no? Simplemente, tres o cuatro instituciones por año intervienen, ¿no? Entonces, ¿qué hay de otras instituciones? ¿Por qué no se implementan, no? Pero, ellos, ya veis, es pelear, es de arriba, el presupuesto todo viene de arriba, mi estimado, ¿no? Entonces, nosotros, encantado, nosotros, este, implementaríamos, o sea, en golpe, pero lamentablemente, a veces, la política, eh, que tienen nuestros gobernantes, lamentablemente, no, no, no distribuyen aquí totalmente lo, lo que es el presupuesto, ¿no? Pero, esa es la molesta realidad, ¿no? Pero también, más allá de eso, hace un momento decía de que en bajas temperaturas, ¿no? Muchas veces el gobierno, y no, no va a cumplir con todas las instituciones educativas, a veces indigna en realidad ello, ¿no? Entonces, frente a ello, nosotros también hay que buscar nuestros mecanismos, ¿no? Ahí hay momentos donde también decía de capacidad de gestión que hablamos, ¿no? Entonces, podemos gestionar, mira, por ejemplo, mi persona aquí en la UGEL, ¿no? Más o menos, bueno, ahí haciendo con la municipalidad, con otras entidades, haciendo algunos, algunos convenios, ¿no? Vamos implementando y algunas instituciones educativas, no a todos, pero sí a unos 10 a 15, ¿no? y, pero siempre, siempre nosotros tenemos que estar vigilantes y atentos en la capacidad de gestión. Esa sería la respuesta, no sé si la respuesta es idóneo, pero sí, la preocupación es de todos en la realidad, ¿no? pero a veces el presupuesto que nosotros nos manejamos viene específicamente si nosotros entramos al consulta amigable del MEF, ¿no? Entonces, ahí está todo, ¿no? ¿no? Lo que, qué actividades debemos realizar, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto que se asigna para cierto sector, ¿no? o para los programas o para las actividades que se realizan, ¿no? Entonces, vamos equipando de poco, sí, pero también, este, con el mantenimiento, sí, también podemos, este, comprar, por ejemplo, las señaléticas, podemos comprar los extintores, ¿no? Podemos comprar botiquines, sí, y está ameritado, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces decíamos de que hay instituciones educativas, pintamos, repintamos las instituciones, no, no me refiero a todos, pero sí suele pasar eso. Entonces, con mantenimiento también, alguno de los materiales podemos implementar, ¿no? Sí, licenciado Cristian, muchas gracias por la respuesta, y bueno, nos indican que sería bueno la orientación e implementación para todos los trabajadores en las municipalidades y las comunidades. Claro, está bien, pero recuerden ustedes que es el espacio de, de la especialización y el componente de gestión de riesgo de desastres es parte integrante de lo que es educación ambiental. Recuerden ustedes, recuerden ustedes, colegas, que este, estamos fortaleciendo lo que es, son los componentes de la educación ambiental, y uno de estos componentes es, pues, la gestión de riesgo de desastres. y creo que el licenciado Cristian ha dado una excelente exposición sobre lo que es la gestión de riesgos, todas las implicancias que se tiene, y realmente felicitarlo licenciado por las orientaciones que el día de hoy nos han dado, ¿no? Bien, colegas, hay instituciones que tenemos infraestructuras muy antiguas, y el Instituto de Cultura no permite que se pueda mover, no, si es un problema ese de que el Instituto de Cultura no permite, ¿no? hacer esa gestión de riesgos. ¿O cómo lo han visto, ingeniero, este licenciado Cristian? Sí, sí, por ejemplo, en Cusco, ¿no? La Gerencia Regional de Educación hizo, ¿no? De que, yo he visto una construcción antigua de adobe, pero lamentablemente lo que indica maestras es cierto, ¿no? No permite ni ni modificar, ¿no? Y yo preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si hay un sismo de siete grados? ¿O de una maestría de ocho? Entonces, ¿qué pasa? Todos se nos vienen encima, ¿no? Entonces, a veces es lamentablemente eso, ¿no? Y a veces la normativa es así, ¿no? Sí, efectivamente. Pues sí, terminamos con ello, maestra, muchísimas gracias, gracias a todos los participantes que estaban en la sala, ya que ya se ha compartido, ¿no? lo que es el examen de salida, y hay que desarrollar el examen, ya, entonces creo que con eso estaríamos terminando, muchísimas gracias, gracias, maestra, gracias por la atención prestada. Muchas gracias, licenciado Cristian, realmente se ha, se aprendió bastante el día de hoy, y bueno, creo que el módulo BACA concluye el día de hoy con lo que es tanto el examen de entrada como el examen de salida. Muchas gracias, muchas gracias, colegas, y el, sí, la siguiente, la siguiente sesión, la siguiente sesión, la siguiente sesión, es el componente del agua, en lo que es la cultura también andina, y la subsiguiente semana tenemos lo que son los proyectos de innovación con enfoque ambiental, entonces ya casi estamos concluyendo con lo que es la especialización y también recordarles que de repente si tenemos que quedar, se concluir también con los pagos en el instituto o algunos documentos que puedan estar pendientes, por favor, hay que regularizarlos en estas dos próximas semanas. Muchas gracias, colegas, hasta el día viernes. Hasta el día viernes, maestra Pati, gracias por el aporte. Maestra Pati, buenas noches, señor, buenas noches. Maestra Pati, ¿hasta qué hora tenemos la evaluación de salud?